Música Los niños no me faltan aquí Les encanta como está la escuela, la cocina, los baños Todo fue totalmente cambiado Pues antes era, pues todo diferente Era, los pisos no tenían baldosa Y no había PVC ni nada de eso Música Y a la escuela popular no le habían intervenido Gracias al alcalde por habernos mejorado Por habernos pintado los salones Y habernos agradado más este espacio tan bonito Que se llama la escuela popular claretiana Música El colegio con las mejoras No, felicitarlo Y la verdad que hemos visto en esta oportunidad Atención a la normal Porque todos vienen, prometen Y no hacen nada Todo se intervino La pintura, los pisos La sala de maestro Los baños especialmente para los niños El restaurante Teníamos una institución Que durante más de 10 años No había recibido ningún beneficio De este, de esta calidad Como lo ha hecho el señor Rodrigo Lara Sánchez Cuando yo llegué estaba dañado Deteriorado Pero ahora se ve diferente Que muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros Muchas gracias por su gestión e interés Para mejorar la calidad de nuestra educación Nosotros como cuerpo directivo Y cuerpo docente Estamos muy contentos Al ver prácticamente una nueva escuela Excelente porque realmente De 39 años que tiene este barrio Nunca había tenido una inversión De esta magnitud Desde hacía más o menos A lo menos unos 25 años No se le miraba Para hacerle arreglos Que valieran la pena Digamos Cambió mucho porque Antes los salones Estaban con una Con una pintura muy fea Y también arreglaron Las rampas para los invidentes Antes cuando llovía Se filtraba mucho el agua en el piso Había muchas caídas Antes la pared estaba toda sucia Los baños Se gastaba mucha agua Porque estaban Van dañados Muy bonito Y más arreglado Porque el colegio Antes no tenía pintura Y se veía todo oscuro Mientras tanto Que cuando la pintaron Ya se ve como más alegre No ha sido un cambio Solo físico Sino un cambio En la actitud de los niños Los rostros de alegría Ver los rostros de alegría De los niños Ver que eso va a mejorar La calidad de educación En los niños Creería que la primera inversión De este tamaño Que se hace en la historia El corregimiento de Galarga Y en todas las sedes educativas La escuelita Estaba en unas condiciones Bien lamentables Y con la inversión Que le ha hecho La administración Pues se recupera un espacio Cobra vida Quiero darle la gracia Al alcalde Rodrigo Lara Sánchez Por todo esto Que nos ha dado Que es muy importante Para nosotros Yo tengo 10 años En la institución educativa Aproximadamente Y nunca habían habido Inversiones Como las que ha Hecho el doctor Rodrigo Lara En las escuelas rurales Del municipio de Anaíma Siento uno más orgulloso De la institución Y por ende Quiere como dar todo Por la institución Tener los mejores resultados Académicos La mejor presentación Etcétera Deseaba tener mis hijos Acá en esta escuela Y siempre Dios me escuchó Mis milagros Mis súplicas De hacerme el milagro De que mis hijos Estén estudiando acá Quiero agradecerle Al alcalde Rodrigo Lara Sánchez Por darnos de nuevo La escuela Los salones Las mesas La mancha Que no terminas O sea la gestión Que está haciendo El alcalde Con todas las instituciones Educativas de Neiva Muy buena Excelente Muy pero muy Histórica Esta inversión Creo que es la primera Administración En la historia de Neiva Que hace una inversión De esta atalante Un agradecimiento De parte de los niños Están muy felices De los padres de familia Por supuesto De los docentes Y nosotros como directivos También estamos Agradecidos Y felices Porque Nos sentimos Que nos han valorado Como seres humanos Que a los niños Les han dado Lo que ellos se merecen Esto es muy importante Para la región Para la vereda Es un progreso Que en la región Se estaba necesitando Hacía muchos días Y hasta ahora Que con este alcalde Se nos ha presentado La oportunidad Encontrar un alcalde Tan comprometido Un secretario de educación Que sí vela Por la educación rural Esa educación Que está tan olvidada Y que quiera Poner un granito de arena Eso lo llena De satisfacción Aún Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.